hola qué lindo que estás otra vez conmigo viendo bueno hoy te tengo un tema muy especial pero primero déjame presentarte que siempre se me olvida presentarme este es el mundo de luces y es la primera vez que me ves qué lindo que ves mi vídeo y te lo agradezco muchísimo espero que te guste me regales un clic y te pueda suscribir ok bueno y si te gusta comparte mi vídeo este es un vídeo especial la verdad es que es porque tengo algunos otros vídeos hechos ya anteriores pero lo voy a dejar un poquito para la temperatura un poquito más más ligera estamos en verano y por eso estoy feliz y dije voy a hacer este es un tag si es un tag que me dominó mi amiga bellísima de la república dominicana ingres de cosas de ingres un beso para ti hermosa y bueno gracias por dominarme no me había olvidado del tag sólo que no lo había subido pero ahora voy a renovarlo este este prácticamente es nuevo lo voy a hacer lo más rápido posible ok bueno ya me presenté un beso grande espero que te guste y bueno cualquier comentario me puedes dejar aquí en la en los comentarios ok y cualquier cosa tengo en la cajita de información las dominadas para este tag también ok bueno saludos un beso grande y con conmigo ven con conmigo ven conmigo y te voy a mostrar de qué se trata este tal bueno como ves por ahí el tag se llama demasiada información sí o mucha información es decir bueno desde vamos a empezar a que si más preámbulo la primera pregunta dice que llevas puesto bueno yo tenía un bolerito arriba amarillo pero me lo quite porque está haciendo un un tiempo muy muy lindo y esto es lo que llevo puesto déjenme modelar es un vestidito bastante ligero bastante amplio por la operación entonces necesito algo que no me no me aplaste la la panza y entonces es bastante es lo que llevo puesto bastante cómodo también y muy latino ok me acaban de tocar el timbre me ha llegado un paquete que es el paquete un paquete que pedí en recomendación a una de las amigas de youtube y bueno ya lo voy a abrir la otra pregunta tiene esta cuál es tu color favorito pero mi color favorito en verdad siempre ha sido el verde el verde yo amo el verde aunque a transcurso del tiempo he agregado más colores no pero por lo general era siempre la la típica la típica mujer que compra todo en verde mis paredes son verdes mi cortina decoración era verde le he puesto más color en ropa siempre veía el color verde pero ahora le he puesto más color colores a mis a mis vestuarios a mi closet y a todos ahora me gusta mucho el naranja y el rosa pero el verde es mi color tiene estatua de pierce no no tengo tatuaje ni pierce cuál es tu peso actual bueno yo me he salido al hospital me pensé estaba en 60 y un kilo y 61 kilos y la siguiente pregunta cuáles son tus miedos bueno uno la verdad que uno tiene muchos miedos ahora yo yo le tenía miedo al coco a la oscuridad pero bueno ya se me quitó un poquito eso todavía le tengo un poquito miedo pero ya se me quitó un poquito pero si el miedo es siempre existe miedo no pero el miedo es de no sé de no no poder estar más con mis seres queridos ese es el miedo yo creo que todos tenemos ese miedo verdad pero en verdad es el más más grande miedo sí o perder el contacto con la gente que amo también es un miedo no por casos inesperados de la vida bueno este cuál es tu serie favorita bueno en verdad tengo muchas series favoritas pero una a una es que se las recomiendo a toda mi gente latina que me escucha que está en todos lados del mundo es una serie española que se llama cuéntame cómo pasó y es una serie que es tiene ya años yo creo el tiempo que yo estoy aquí o quizás un poquito antes o quizás un poquito después pero no tiene casi los mismos años que yo tengo ya viviendo en alemania y se trata de él de un joven de mi generación sí y eso es por eso que me gusta más de mi generación que él cuenta su vida no y cada uno de esos personajes incluyendo su madre su padre me identifico total me encanta la serie aparte de que es histórica porque en ella este muestra pedacito de historia de esa generación 70 80 si mi generación no bueno yo te la recomiendo lo voy a poner por aquí el link ok donde puedan verlo y el nombre de de la serie es súper linda me encanta la serie en verdad y los papeles de papeles de cada personaje me identifico muchísimo en especial de la mamá Mercedes bueno y la otra la siguiente eh cuánto tardas en bañarte bueno en verdad en bañarme yo no tardo mucho es muy rápido en alemania en verdad como le digo el clima es muy frío en venezuela yo me bañaba tres veces al día y salía igual como que sin nada aquí yo trato de pero cuando hago un baño relajante tardo no pero cuando hago una ducha rápida eso es rápido rapidísimo que hace frío ducha militar ok y la otra pregunta que te gusta y que te disgusta de una persona bueno me gusta de una persona que sea amable y que no tenga perjuicio con nadie eso me gusta a una persona que le de igual este la posición de otra persona social o a su lugar de donde viene o su nivel intelectual me gusta con una persona es sencilla y trata a todos por igual y ve lo que es la persona en sí no quien uno es en verdad y no nada más lo superficial ok y que te disgusta de una persona bueno me disgusta total de una persona que es falsa y una persona que miente eso me disgusta total de una cosa que no son con no sé por su religión o por su estado social o por su estado académico no sé y aparentan lo que en verdad no son por dentro eso es lo que me molesta de una persona la siguiente pregunta la siguiente pregunta por qué haces video bueno la verdad que este yo hago video es porque me divierten como diríamos en español me da emoción me gusta me entretiene es creo parte de mi hobby sí al principio cuando yo veía yo he seguido por muchos años muchas personas no en canales de belleza en canales de charlas en canales de salud página de comida y muy famosos también no y siempre me daba curiosidad por esto pero yo de hecho no estaba ni a ninguna de estas personas que yo seguía regularmente casi todas las personas no estaba suscrita no 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 le había sentido no sólo había los videos y ya y siempre así por eso no me molesto cuando no se suscriben o no es importante que vean mis videos bueno y yo subo videos y porque me divierte es parte de mi hobby y también porque hablo mucho mi español sí aquí es triste si lo voy a confesar porque yo estoy rodeada de un círculo alemán y las personas con que hablo español en verdad son muy muy pocas no no tengo mucho contacto español mis amigos mi amiga del alma que vive a unos 20 kilómetros de aquí pero con ella si hablamos por teléfono y todo no y mi familia claro pero no no es igual no es igual el contacto que tú hables todos los días español con alguien no y entonces esta es una oportunidad para yo hablar español y me encanta sé que tengo que pronunciar mis palabras otra vez bien y tengo que recordar mis palabras una cosa que me gusta es cuando mis suscriptores comentan en mis en mis videos me gusta mucho eso y los animo a que lo hagan por favor yo estoy dispuesta a responderle ok y eso lo hago con mucho mucho gusto si practico mi ortografía mi caligrafía y mi pronunciación ok bueno eso se lo agradezco ok por eso me divierte ahora la otra pregunta ¿cuál fue la última persona que le dijiste te quiero? bueno la última persona que le dije te quiero fue a mi bebé cuando lo dejé en el kinecate hace aproximadamente tres horas de ahí me fui a la doctora por cierto les comento que estoy bastante mejor la doctora me ha dado solo una semana más de reposo pero ella cree que que ya estoy bastante mejor de hecho me quitaron la sangre la chica me dijo te voy a poner esto porque saqué mucho y se corrió aquí está ¿no? me quitaron un poquito de sangre para hacer los análisis otra vez a ver cómo sigo ok pero estoy bastante bastante mejor gracias a Dios gracias a ti gracias Jehová ok lo dije ¿a quién dominas para este tag? bueno a las chicas que domino para este tag lo hago de mucho 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 corazón espero que lo hagan sé que será divertido lo voy a poner detrás de este lo voy a poner ok las van a ver ahí y bueno bueno y voy a aprovechar este vídeo para mandarle también mi saludo a toda mi gente bella que me ve en YouTube y también la gente preciosa que me sigue en Facebook 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 yo lo leo como lo veo bueno igual ok y es una bellísima mujer que siempre me sigue te mando un beso grande amiga gracias por seguirme gracias por tu apoyo en verdad te lo agradezco de todo corazón ¿eh? ella reside en España y ella se llama Sumac Alatac Alatac Roma es en verdad una bellísima chica que me ha seguido desde el principio gracias amiga te lo agradezco de todo corazón tu apoyo ok y también a la bellísima Fabiola Díaz gracias gracias linda una niña preciosa y también voy a mandar mis saludos a mi amigo Manuel Rodríguez y a mi amigo José Antonio Eterno Ramos ¿José? bueno y también claro por supuesto voy a mandar mis saludos a toda mi gente esta vez de la República Dominicana toda esa gente preciosa esas mujeres bellísimas de allá un beso grande gracias por compartir sus vídeos y en especial a mi amiga Ingres de Cosas de Ingres ok visitenla tiene un canal también muy mareado muy bonito es una bellísima Dominicana con un con un espíritu muy suave me encanta muchísimo besos para ti amiga y gracias por dominarme ok espero que las otras chicas también se animen a hacerlo es bonito es interesante bueno un beso grande no te olvides regálale una sonrisa a la vida haces bien y no olvides aquí ok chao hasta la próxima chao la y además r mira